Veneno, ¿vas a seguir llorando? Ya te regalé la lucha que quería, huevón Tuve que hablar con Axel, pa' que te la regale Porque parecer gladiador se está llenando de llorones Pero de este llorón me encargo yo Concha, tu madre, nadie te hace caso Tuviste que llorar Ni tu vieja te hace caso, huevón Pero ahora me tienes a mí Socar la mierda pa' que llores con más ganas, concha, tu vida Porque voy a seguir siendo el real gran campeón Y no hay más nada Gladiadores En el próximo año